Me acabo de enterar de que estoy inscrita en un partido político. Me pasaba un voto con dos nombres de los tipos de la derecha. Recibí mi voto para sufragar y me encuentro con la sorpresa que no está mi candidato. Reclamos que se tomaron las primarias en el país y también en la región. Innumerables anomalías respecto al desconocimiento de militancias en partidos políticos que no permitieron votar de forma normal a un gran número de ciudadanos. No, si los dos fulanos eran de derecha, el Alamaria, el Longeira. Él nunca estaba inscrito en un partido político. Entonces pregunté en otra mesa y dijeron que a lo mejor le habían inscrito, no sé, erróneamente en un partido político. Cuando creo que tenemos la opción de nosotros elegir a quien queremos, por quien queremos votar. ¿De igual manera usted votó? Igual, de igual manera voté, pero no lo encuentro justo. Otra arista fue que gente que concurrió a sufragar no lo pudo hacer por estar inscritos, según ellos, de forma no voluntaria en partidos que no fueron parte de esta primaria. Son las personas que aparecen, digamos, en el registro no habilitados en esta elección primaria. Aproximadamente creemos unos 15 o 20 reclamos respecto a esa situación. En el servicio electoral se remiten a recibir todas las consultas de afiliación a través del llenado de este formulario. El trámite para salir del partido político dura en promedio un mes, cuestión que de todas maneras no inhabilita para votar el próximo 17 de noviembre. No inhabilita absolutamente nada para la elección parlamentaria y presidencial y de los consejos regionales que vamos a tener el 17 de noviembre. Las averiguaciones tienen un plazo de 72 horas después de efectuada la consulta. Por ello, si usted tuvo este inconveniente, mientras antes realice el trámite, antes quedará liberado del partido en el que para esta oportunidad apareció inscrito.